Bueno, vamos a hacer problemas de la fracción como operador. Tenemos aquí un problema muy simple que es hacemos el camino de Santiago el recorrido tres cuartos de un camino de 40 kilómetros y me preguntan ¿cuánto he recorrido? vamos a ver, esto es muy fácil tengo un camino que completo son 40 kilómetros lo divido en cuatro partes una, dos, tres y cuatro ¿cuánto será cada parte? 40 entre 4 son 10 si he recorrido tres cuartos del camino he recorrido tres partes estoy aquí dibujito estoy aquí por tanto he recorrido 10, 20 y 30 kilómetros por eso la fracción como operador de un total se multiplica y yo lo que hago para verlo lógicamente es primero dividir y luego multiplicar pero da lo mismo esto sería 3 por 4 por 40 partido 4 que es 30 kilómetros ¿vale? pues 30 kilómetros eso es lo que llevo recorrido es así de fácil ahora bien os pueden poner otro problema en el que te den la parte y no el total por ejemplo este mismo he recorrido tres cuartos del camino que corresponden a 30 kilómetros ¿cuánto tiene el camino? aquí me dan la parte entonces yo digo vamos a ver el camino tiene cuatro partes y sé que he recorrido tres partes de las cuatro que son 30 kilómetros por tanto 30 entre 3 es 10 cada parte que he recorrido es de 10 kilómetros ¿cómo saber cuánto tiene el camino entero? como tiene cuatro partes multiplico 10 por 4 y me da 40 el camino es de 40 kilómetros para aplicar la fracción como operador lo que se hace es multiplicar la parte por la inversa de la fracción es decir por 4 tercios porque lo que hago es primero dividir para calcular cuánto es una parte y luego multiplicar por el número de partes en que se ha dividido el camino también lo puedo hacer así me da lo mismo 120 entre 3 40 vale vamos a hacer otro problema ya parecido como este saco de mi hucha 20 euros que son dos novenos de lo que tengo en total ¿cuánto tenía en la hucha? entonces aquí tengo que identificar que los dos novenos es la parte como fracción que corresponde a 20 euros entonces aquí me piden el total que tenía por tanto tengo que hacer lo segundo que es multiplicar la parte por la inversa sería 20 entre 2 10 por 9 90 euros era lo que tenía si yo veo si yo veo la hucha así y la divido en 9 partes dos novenas partes que sería esto son 20 euros por tanto cada parte son 10 euros y como tengo 9 partes en la hucha tengo 90 euros tan con mogę hasta com en la hucha Gracias.